Hola amigos del blog de Ana, el día de hoy les voy a platicar sobre la crema Saint Ips, pero en otra presentación. Yo tengo años usando esta marca, pero compro la que tiene colágeno y elastina, creo que le llaman la renovadora, la compro en Costco en presentación de un litro muy barata. Digo, esta última que acabamos de comprar costó $89 pesos, pero de repente te las encuentras por ejemplo con con bono especial de descuento y están en, no sé, $70 pesos. Dentro de los plus, digo además del superprecio, pues ellos ostentan como que su crema está hecha 100% de origen natural y bueno, pues que está libre de lo que son parabenos. A mí en lo personal me encanta esta marca porque no es grasosa y además se absorbe rapidísimo en la piel y tiene muy buen nivel de humectación. En esta ocasión no tenía la que siempre compro, la de colágeno y elastina, estaba agotada y tenía nada más esta presentación y dije bueno me la voy a llevar para probarla, ¿no? Digo, finalmente es la garantía de la misma empresa o misma marca que siempre utilizo. En cuanto a humectación, absorción, no tengo quejas, es muy similar a la que siempre he usado. En cuanto al olor, pues esta viene mucho más perfumada y de hecho dura mucho el olor. Es un olor como como floral, un poco dulce y no es desagradable. Nada más, bueno, pues estoy acostumbrada a la otra que es como más neutro el aroma, totalmente diferente, como más ligero y en este caso la verdad es que viene muy muy perfumada y no sé, yo he percibido el aroma después de la aplicación todavía por 10-15 minutos más. A lo mejor dura más y uno se acostumbra, no lo sé, lo que sí sé es que el aroma perdura. Miren, se supone que el aroma es de coco y orquídea y sí, es una especie de mezcla de aromas un poco dulzonas. A la gente que le gusta utilizar a lo mejor cremas perfumadas les va a encantar porque les digo que el olorcito dura un buen rato en la piel. Entonces, bueno, pues la verdad sí me gustó, sí la resultaría. Creo que es un producto de calidad y a muy buen precio. No sé si ustedes ya lo conocían. Compártanme sus comentarios y no olviden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. Saludos.